Todas las personas que estaban en Galilea, los que estaban endemoniados, los espíritus no podían esconderse dentro de los cuerpos. Tenían que manifestarse porque una presencia superior con más poder había llegado, los demonios no podían esconderse. Y una de las tareas que hacen los demonios es pasar por desapercibidos. A ellos les encanta que no sean descubiertos, mantenerse escondidos en los cuerpos. Había gente que estaba enferma y no era por asuntos físicos, sino por espíritu de enfermedad que tenían a la gente doblegada y atada. Había gente con problemas mentales que no tenía que ver porque duró mucho sin comer, sino porque los espíritus tomaban su mente y los ponían locos. Gente atada por enfermedades, por tormentos, gente que por la noche era atormentada y no dormía. Y la gente no sabía cómo contestar esto. Pero cuando llegó Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, los diablos no podían esconderse. Aunque se pusieran sacos, corbata, aunque se pusieran perfume, los demonios no podían esconderse dentro de los cuerpos. Las enfermedades no podían resistir el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios que estaba sobre Jesús. Lo único que tenían que hacer los demonios era reconocer, no sé que tiene la presencia, pero saca a los demonios. No importa cuán profundo se esconde ninguna vida y ninguna mente, donde llegue el poder y la presencia del Espíritu de Dios. Todo lo que está oculto tiene que salir a la luz, tiene que salir a la luz, tiene que manifestarse. Dígale, donde esté el Espíritu venidosa, allí hay libertad. La presencia de Dios es como un incerticida. Y los demonios son como cucarachas escondidas en la casa. En el momento que usted cierra la puerta y cierra la ventana y tira esa incerticida, la cucaracha usted ve que sale debajo de la cama, debajo de la nevera. Salen de muchos platos del gabinete. No hayan donde esconderse, donde quiera que hay un modificio, se mete su olor y es como un veneno. Así que sin igual la presencia de Dios cuando llega, los demonios no pueden resistirse. Lo único que pueden hacer es retrocerse de dolor, porque la presencia de Dios es un tormento para las enfermedades, para las malicias. Para eso vino Dios, para deshacer todas las zonas del diablo. Usted no sabe la gente que estaba cautiva, usted no sabe la gente que estaba atada, la gente que estaba oprimida. La gente que estaba bajo influencia, bajo posesión. Pero cuando llegó el poder del Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús el Nazareno empezaba a caminar por los lados de la iglesia, cuando pasaba por la ribera, cuando atravesaba el otro runares, el poder de Dios se hacía evidente. Y yo quiero decirte que Jesucristo es el mismo, aquel hoy y por los siglos. Él sigue teniendo poder, el mensaje de Jesucristo era sencillo. He venido para que los que estén ciegos vean, para que los que estén atados sean libres, para que los negrosos sean limpiados, para que los sordos empiecen a escuchar. Y si hay alguien muerde en una truga, con mi orden venga que levantarse y no me fijar que yo soy la resurrección en la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto ni mirar, yo quiero que tú le digas, dale la mano al hermano que está a tu lado y dime dónde está el Espíritu de Dios en el pata. Dígame, yo no soy ni budista, yo, gloria a Dios, dime, yo no soy bolada, yo soy fentecostal de las paredes a los pies y yo sé que es el declamamiento de Dios que se te meten en los huesos para demostrar que Dios en los cielos, en la piel y debajo de la tierra. ¡Viva! 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 Quiero gobrarte de parte de Dios para decirte que Dios sigue teniendo poder, Satanás va a utilizar la Biblia para engañarte y para decirte que es la que está en Dios que estés atado, en la voluntad de Dios que estés enfermo, en la voluntad de Dios que estés cautivo, pero si tienes esta Biblia, podrías decir Isaías 53, y creza, mas él fue herido por mis rebelionesas, él fue morido por mis pecadosas, el castigo de vuestra paz fue sobre ella y por sus llagas y por los otros jugados Jesús nos llamó a libertad y aquella que dijo que los peribertales será de la red de este libro ¡Sama! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Digan los hermanos! ¡Mi Dios tiene el poder todavía! ¡Digan! ¡No es el que está crucificado en Iglesia Católica ¡Él está vivo! ¡Él se levantó al tercer día! ¡La trupe taxa! ¡Él se levantó al tercer día! ¡Él se levantó al tercer día! ¡Oye que a su hermano Jesús está aquí! ¡Diganle Jesús está aquí! ¡Y si él está aquí mi cuerpo lo reconoce y tiene que ser llevarlo!